Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo para realizar nuestro viaje por los principales titulares de esta semana. Soy Alejandro Ramírez y es un gusto iniciar junto a ustedes. El repaso de la información internacional, acompáñenme. Tras el ataque terrorista en la Rambla, una de las principales zonas turísticas de Barcelona, la policía catalana cerró un capítulo en la historia de este atentado terrorista, pues abatió al hombre que habría conducido el automóvil que atropelló a los transeúntes. La policía reportó que se le disparó a un hombre que aparentemente llevaba un chaleco con explosivos en el poblado de Subirat, a 45 kilómetros al oeste de Barcelona. El hombre abatido de 22 años es el sospechoso de conducir la camioneta que atropelló a un centenar de personas en la Rambla, el cual dejó 13 fallecidos, entre ellos un menor de 7 años y más de 100 heridos. El sospechoso de nacionalidad marroquí logró escapar en un coche robado tras acuchillar al dueño del automóvil y colocar el cuerpo en la parte trasera del vehículo. Luego, el atacante habría embestido un puesto de control atropellando a un policía. Horas más tarde, las autoridades encontraron el vehículo con el cuerpo, pero el sospechoso ya había huido. Las autoridades confirmaron que se tenía evidencia científica de que el hombre abatido en Subirat había sido el conductor de la camioneta que se utilizó en el ataque terrorista de la Rambla y que también fue quien mató al dueño del carro que el marroquí usó para huir. Continuamos en el viejo continente, pues desde la plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió a Dios que el mundo sea liberado del terrorismo. Su plegaria fue, cito, en nuestros corazones llevamos el dolor por los actos terroristas que, en estos últimos días, han causado numerosas víctimas en Burkina Faso, España y Finlandia. Rezamos por todos los difuntos y por los heridos y sus familias. El Papa pidió, además, la liberación del mundo de la violencia inhumana. Anteriormente, el pontífice había publicado en su cuenta de Twitter su deseo de interceder por todas las víctimas de estos atentados. En Londres, cientos de personas, entre quienes estaban diputados y trabajadores parlamentarios, se reunieron en las afueras del Parlamento para escuchar las últimas campanadas de la famosa Torre del Reloj, mundialmente conocido como el Big Ben. Por cuatro años, la Torre del Reloj estará en silencio a causa de reparaciones programadas para ser concluidas en el 2021. Los trabajos dejarán como nuevo el Big Ben. El emblemático reloj romperá su silencio para ser escuchado en fechas especiales, como las celebraciones de fin de año, entre otras. En un tema mucho más serio, el presidente de Siria Bashar al-Assad rechazó la cooperación en materia de seguridad con las naciones de Occidente o la reapertura de sus embajadas, por lo menos hasta que estos países rompan lazos con los grupos de oposición e insurgentes. El mandatario sirio elogió el apoyo que ha recibido su gobierno de Rusia, Irán, China y Hezbollah de Líbano. Desde el inicio del conflicto interno, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Siria y varios países árabes y occidentales retiraron a sus diplomáticos de Damasco. Después de una pausa comercial, volvemos para ver los titulares de la semana respecto a Venezuela y más adelante. ¿Qué dijo esta semana Donald Trump? No se vaya. Estamos presentando nuestro resumen de la información internacional más importante durante la semana que termina. Soy Alejandro Ramírez y en Es Noticia Mundo. En este bloque repasaremos las noticias generadas en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que trabajará con el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente en la implementación de nuevas medidas económicas con las que pretende que se respeten los controles gubernamentales de precios. Con el objetivo de sanar una parte de la crisis económica por la que pasa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que una comisión especial de la constituyente está trabajando con él en una serie de medidas con la que esperan se respete el precio máximo de los productos. El Banco Central de Venezuela no revela los índices de la inflación desde diciembre del 2015, pero el pasado 9 de agosto la Comisión de Finanzas del Parlamento de mayoría opositora presentó un informe que decía que en los últimos siete meses la inflación acumulada fue de 249%. El especialista de finanzas internacionales Daniel Suchar afirmó que solo endurecer el control de precios no solucionaría el problema del todo. Bueno, las medidas económicas que va a mencionar Maduro esperemos que estén enfocadas a reactivar el aparato productivo de Venezuela que mucha falta le hace. Teniendo un menos 7% de crecimiento según el FMI, eso es la vía y la única vía respiratoria que se le puede dar a la economía en Venezuela. Yo no estaría esperando que posiblemente pase una fijación de precios más grave de la que hay o más aguda de la que está existiendo en otros productos que ha hecho matar prácticamente un poco de productores locales en Venezuela. Sigo diciendo que ambas medidas tienen que converger siempre en reactivar el aparato productivo de Venezuela porque si no, no le vería una salida positiva a poder volcar ese menos 7% que viene después de cinco años de retroceso y poderlo empezar a hacer mucho más positiva la economía de Venezuela. Se espera que dichas acciones económicas serán anunciadas en el transcurso de la semana. El presidente venezolano denunció nuevamente durante una conferencia de prensa una campaña de difamación y arremetida internacional contra su país y criticó las declaraciones de su homólogo Donald Trump sobre una posible intervención militar. Donald Trump ha sorprendido al mundo con una nueva amenaza de intervención militar en nuestra región. La víctima de semejante atropello ha sido esta vez la República Bolivariana de Venezuela. Las expresiones de Trump están lejos de ser un exabrupto. Encuentran eco y estímulo en ciertos sectores de la oposición nacional al gobierno. Siempre que los Estados Unidos actuaron contra una nación latinoamericana contaron con aliados locales que se beneficiaron política y económicamente con la invasión imperial. No está siendo diferente ahora. Aunque este nuevo ataque ha sido rechazado, inclusive hasta por algunos activos opositores venezolanos, así como por casi todos los gobiernos latinoamericanos. O triunfa la amenaza imperial, o triunfa Venezuela. O triunfa el intervencionismo descarado e ilegal, o triunfa la soberanía, o triunfa la paz. Contradictoriamente en el mismo tema, mientras el presidente Nicolás Maduro insiste en abrir un diálogo con su homólogo estadounidense, crece la expectativa por una posible llegada a Washington de Luisa Ortega, la destituida fiscal venezolana. En lo que calificó como una rueda de prensa internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en entablar conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Presidente Donald Trump, regularicemos, normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo. No obstante, el mandatario venezolano reconoció que las relaciones entre Washington y Caracas están en su peor momento. El gobierno de Trump nos amenazó de utilizar la opción militar. Imagínense ustedes, no es poca cosa. En primer lugar es la violación a la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer objetivos o política en el campo internacional. Por otra parte, las autoridades migratorias de Colombia confirmaron que la exfiscal general venezolana Luisa Ortega salió de ese país rumbo a Brasil. Esto un día después de que el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, afirmara que estaba dispuesto a otorgarle protección. Según medios de comunicación colombianos, la exfiscal viajaría posteriormente a Estados Unidos en donde pediría asilo político. Ortega fue destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente por la supuesta Comisión de Faltas Graves durante su gestión y huyó al país vecino el pasado viernes junto a su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de corrupción y extorsión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega no se sorprendió ante el anuncio del mandatario Nicolás Maduro respecto a una solicitud para su captura internacional a la Interpol. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, habló a la prensa en Brasil, donde fue recibida por sus homólogos del Mercosur, horas después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que pedirá a la Interpol su orden de captura internacional. Bueno, que eso no me sorprende, eso viene desde hace mucho tiempo. Si ustedes hacen un seguimiento de Venezuela, habrán observado que hay unos discursos amenazantes, lenguajes amenazantes. O tú haces lo que yo quiero, o te pongo preso, te voy a perseguir. La exfiscal investigaba el caso de corrupción de Odebrecht y su conexión con Venezuela. Ortega afirma tener pruebas de supuestos pagos ilegales de la constructora brasileña a funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Maduro. 11 obras paralizadas hay en Venezuela, cuyas se pagaron 300 mil millones de dólares desembolsó Venezuela por las obras de Odebrecht y 11 de ellas están paralizadas. Tienen muchísimo tiempo paralizado y yo no creo que se active. Por supuesto, tenemos toda la información sobre... Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Hacemos una escala en nuestro viaje y volvemos después de una breve pausa para comerciales. El mediático presidente estadounidense Donald Trump continúa estando bajo el foco internacional. En este bloque repasaremos sus, como siempre, polémicas declaraciones durante esta semana. El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio un discurso sobre el cambio de estrategia en Afganistán y en el sur de Asia. Una de las novedades es que, tal como anunció durante su campaña electoral, no dio a conocer el número de soldados estadounidenses adicionales que enviará con el fin de no alertar al enemigo. I share the American people's frustration. I also share their frustration over a foreign policy that has spent too much time, energy, money, and most importantly, lives trying to rebuild countries in our own image instead of pursuing our security interests above all other considerations. A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach to one based on conditions. I've said it many times, how counterproductive it is for the United States to announce in advance the dates we intend to begin or end military options. We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on. También continúa latente la amenaza del presidente Trump respecto a paralizar el gobierno estadounidense si no recibe fondos para la construcción del polémico muro fronterizo con México. La Casa Blanca no trató de atemperar la amenaza del presidente Donald Trump acerca de una parálisis en el gobierno si no recibe fondos para el muro fronterizo con México, lo que parece ahondar la brecha con los legisladores de su propio partido. Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial que Trump no ha escondido que construir el muro es una prioridad. Señaló que está deseoso de trabajar con el Congreso para lograrlo. Si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro, dijo Trump durante un estridente discurso en un miting el martes por la noche en Phoenix, mientras sus seguidores cantaban Construyan ese muro. La Cámara Baja ya aprobó una ley de presupuesto que incluye financiamiento para el muro, pero el proyecto de ley se enfrenta ante un futuro incierto en el Senado, donde los demócratas y moderados tienen mayor peso. El Congreso debe aprobar el presupuesto antes de que termine septiembre para evitar que haya un cierre parcial del gobierno, pero los legisladores cuentan con solo 12 días de trabajo después de su regreso de vacaciones el 5 de septiembre. En otro tema, los comentarios del presidente con los que equiparó a los grupos neonazis y supremacistas blancos con los movimientos antirracistas provocaron, además de numerosas críticas, el distanciamiento de empresarios militares, asesores, artistas, deportistas y legisladores de ambos partidos. Algunos republicanos llegaron a expresar serias dudas sobre la capacidad y el temperamento del presidente y en el caso de una demócrata liberal, hasta una propuesta de ley que obligaría a certificar la capacidad mental del mandatario. El presidente se vio obligado a disolver varios paneles de asesores y anunció que ni él ni la primera dama, Melania Trump, participarían en una tradicional ceremonia en honor a personajes destacados del mundo artístico que se realizará en el Kennedy Center de la capital estadounidense. Los grupos supremacistas en Estados Unidos han cobrado notoriedad tras hechos de violencia como el ocurrido en Charlottesville y la opinión académica afirma que el resurgimiento de estas manifestaciones de intolerancia son producto de la poca crítica por parte de la Casa Blanca. Este planteamiento corresponde a Frank Mora, quien es el director del Centro de Estudios para Latinoamérica y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida. El experto afirma que las asociaciones de radicales han cobrado fuerza durante la actual administración presidencial. La gente los veía con mucha sospecha, siempre eran pequeños grupos, no había muchas manifestaciones, pero indudablemente durante la campaña y yo creo que durante el gobierno del presidente Trump ellos se ven más embalontonados, que hay alguien en la Casa Blanca o quizás personas que los apoya o por lo menos no está dispuesto a criticarlos. El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que la polarización de grupos violentos es compartida entre seguidores de la ultraderecha y de la extrema izquierda. Sin embargo, para este catedrático la proporción de fuerzas no está equiparada. Pero si hoy es el presidente si hoy es alguno que los apoya, tal parece que los actos de violencia político en Estados Unidos son tantos de la izquierda extrema como la extrema derecha y eso empíricamente no es cierto. Frank Mora quien también fue secretario adjunto en el Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce el activismo de grupos de manifestantes de tendencia progresista. Sin embargo, que solo el 2% de los actos violentos políticos en este país durante los últimos 19 años han venido de esa extrema izquierda mientras el 74% vino de la extrema derecha. El presidente Donald Trump afirmó en conferencia de prensa que los medios no ofrecen a lo que llamó la alt-izquierda la misma tensión con la que cubren a los grupos supremacistas blancos neonazis y el Ku Klux Klan autodenominados alt-derecha. José Pernalete Voce América Miami Ante estos hechos la ONU pidió a Estados Unidos que repudie los actos de violencia impulsados por el racismo y la intolerancia alegando que de hacerlo esto puede generar más violencia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU emitió un pedido a Estados Unidos para que repudie los crímenes motivados por la raza y discursos de odio tras el reciente acto de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia y advirtió que el no hacerlo podría generar más violencia. La declaración no menciona al presidente estadounidense Donald Trump quien fue ampliamente criticado por culpar a ambas partes por la violencia que estalló en esa ciudad. Esta petición del panel de la ONU fue emitida bajo los procedimientos de alerta temprana y acción urgente que están reservados para situaciones serias. Este procedimiento ha sido aplicado 20 veces desde el 2003 contra países que incluyen Burundí, Irak, Israel y Guyana. La declaración del comité afirma que está perturbada porque el gobierno estadounidense no había repudiado las manifestaciones racistas en Estados Unidos y advirtió que si continúa haciendo esto podría resultar en alimentar la proliferación del discurso racista e incidentes. En otro tema México y Canadá desestimaron la amenaza del presidente Donald Trump de desechar el tratado de libre comercio describiéndolo como una táctica de negociación diseñada para obtener una ventaja durante las conversaciones entre los tres países. Pero les dije desde el primer día que renegociaríamos el telecam o terminaríamos con el telecam. Yo personalmente no creo que se pueda hacer un trato sin una terminación pero vamos a ver qué pasa. Durante su alocución en Phoenix, Arizona el presidente Donald Trump también habló sobre el tratado de libre comercio con Canadá y México. Estas negociaciones que se reestablecieron la semana pasada aquí en Washington podrían determinar el futuro del rol que va a tener Estados Unidos en el tratado con estos dos países norteamericanos. Expertos aquí en Washington enfatizan que salirse de él puede ser una mala idea. Y la razón es porque Estados Unidos va a tener que encontrar dónde vender lo que vende y va a tener que encontrar una alternativa para lo que compra. Y el problema aquí es que hay industrias como por ejemplo la industria automovilística que en este momento está amarrada de manera que hay partes de automóviles que se hacen en Canadá otras partes que se hacen en México y los automóviles que se ensamblan en Estados Unidos. Vía Skype el economista internacional Isaac Cohen explica además a la voz de América que el TLCAN es un acuerdo que no se puede deshacer de un día para otro. Involucra miles de millones de dólares trabajadores y beneficios para los consumidores. Los consumidores nos beneficiamos porque los productos que se negocian entre Canadá Estados Unidos y México salen más baratos. A pesar de que el mensaje del presidente fue el posible retiro de Estados Unidos del TLCAN su administración continúa trabajando con Canadá y México para actualizar las reglas y modernizar el acuerdo. La segunda vuelta será en México del 1 al 5 de septiembre encuentro que se dará luego de que los representantes hayan culminado consultas en sus respectivos países. Cristina Queicedo Smith Voz de América Washington Concluimos Es Noticia Mundo con el repaso de los titulares noticiosos internacionales. Gracias por viajar conmigo a través de la información. Soy Alejandro Ramírez y como cada semana un saludo de parte del equipo que hace posible este programa les deseamos un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.